Hola, Juanita, ¿cómo estás? Bien. Bien, bueno. Nos estabas comentando, la semana pasada fue tu hipnosis de banda gástrica. ¿Y cómo te has sentido esta semana? ¿Qué efectos has tenido? Ay, que no tengo ganas de comer. ¿No tienes ganas de comer? Como muy poquito. Sí. Empiezo a comer y me da asco la comida, como bien poquito. Y a la hora que tengo que comer otra vez, ando en mi cocina, siento, ando vueltas, abro mi refrigerador y no me dan ganas de comer nada, porque no tengo hambre. Pero tengo que comer, hago mis cosas otra vez y como otra vez, bien poquito, y tomo agua, y tomo agua, y hago. Y hago, me hago, y digo, ay, ¿por qué no tengo ganas de comer? Bueno, me voy a hacer mi licuado que me dijo, mi licuado verde, me lo hago y me lo tomo. Es decir, me lo tomo. Muy bien. Eso no me hace mal, no me siento mal. Pero, este, aparte... ¿Y la comida, por ejemplo, como el pan y esas cosas que tanto te gustaban? No, no. Como, si como huevo o algo así, me como nomás como la mitad de lo que hago, mi porción, la mitad. La, si lechuga, lo que voy a comer, también poquito, porque ya siento yo que no quiero nada. O sea, que te ha funcionado. Sí, y pues no, ni antojos, o sea, tengo, ¿cómo se puede decir?, preocupación por mi hermano, y me da, a veces, me da mucha ansiedad por todas las preocupaciones y todo eso, pero ahora ni eso, ni antojos, ni nada, tomar agua y ya. Muy bien, ¿sujerirías entonces la hipnosis de banda gástrica? Claro que sí. ¿El programa de figura ideal? Sí. Muy bien. Muchas gracias, Juanita, por tu testimonio. Sí. Sí.